Amor Y ahora magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Si es nuestra soledad Si el cielo se cubrió Quizás mañana ni el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que esto ahora me esperará Vente la luz que mi sendero alumbra Y volveré Por ende que retorne solidez Pero es que pronto volveré y me quedaré Por esa paz Que siempre, siempre tú me das Que tú me das Será mejor Seguir nuestra soledad Si el cielo se cubrió Si el cielo se cubrió Si el cielo se cubrió Y volveré Y volveré Tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor Renacerá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!